Hola, soy Esmeralda Verdugo y soy jugadora del Club León. Pues a mí me nació el amor al fútbol por mi papá. Mi papá siempre ha jugado fútbol. Y pues empecé a jugar con niños desde muy pequeña. Mis primeros inicios fueron de los 5 años a los 10 años con niños y ya de ahí en adelante empecé a jugar con niñas. Pues es un reto muy fuerte, más que nada por la distancia que hay entre mi hija y yo. Ha sido difícil simplemente por eso, pero yo creo que es un reto que lo quería tomar y que va a valer la pena en algún futuro cuando mi hija vea mis logros. Pues la verdad me encantó. Pero de primera pues nunca me había tocado en algún equipo que se habían interesado por meter a mi hija a una presentación o a alguna sesión de fotos o algo. Y para mí eso fue muy importante. Me sentí como en familia ya con el club gracias a eso. Y pues estoy muy emocionada porque sé que van a seguir tomando en cuenta pues mi parte maternal y pues a mi hija que es lo más importante. Pues la verdad yo las veo súper fuertes, yo las veo muy motivadas, yo veo que trabajaron muchísimo en esta cuarentena, yo no veo que les haya afectado absolutamente nada. Tienen muchísima actitud, que es lo que más me gusta de este equipo, que tienen mucha garra, tal como lo es el Club León, juegan como fieras. Entonces yo le veo un buen futuro al equipo y pues a ir por el campeonato. De primera pues a ser un buen equipo, a ser un equipo que sea muy unido, que sea fuerte en buenas y malas. Y pues obviamente el objetivo más grande que es el campeonato. Pues esta etapa es un reto para mí muy grande porque es una revancha pues para mí en cada uno de mis equipos. Y yo creo que este es mi momento de volver a levantarme y volver a buscar un campeonato ahora con León. Pues me emociona muchísimo eso, ya en algún momento me tocó ver a toda esa afición tan bonita con el estadio lleno. Y me emociona, me emociona mucho y a la vez también me motiva para dar todo de mí en cada partido, por dar todo por la afición, por dar todo por el club. Y pues solo que se sigan cuidando, que sigan tomando sus medidas de precaución para que regresen más pronto al estadio y a poder echarnos porras. Pues estuvo súper bien, la verdad no me había tocado estar en un equipo tan lindo, con personas tan lindas, nos recibieron súper bien. Obviamente está la competencia interna, pero no dejan de ser muy dadas a apoyarte a si necesitas algo, ahí están. Entonces yo estoy feliz y estoy muy a gusto en el equipo. No, yo veo que de primera temporada hasta ahorita ha evolucionado muchísimo la liga, tanto físicamente como futbolísticamente, ya las jugadoras se ven más profesionales y yo le veo un muy buen futuro a la liga. Yo veo que estos torneos que vienen van a estar buenísimos y se va a ver muchísimo más la competencia que hay aquí en México y para que nos abran las puertas en otros lados también.